Y ahora me voy justamente, hablando de voces calificadas, con el profesor Julio Schilling, nuestro analista de Tras la Noticia y fundador y creador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, Julio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia. Buenas tardes, querida Cari. Siempre un gusto, con mayúsculas, compartir contigo, con esa audiencia que tanto te espera estos programas, que son realmente tan valiosos, sobre todo para los que están viviendo en una sociedad cerrada, y para todo el gran equipo de Radio y TV Martí. Muchísimas gracias. Hay una noticia que está dándole la vuelta al mundo, ¿no? Y es que Snowden ha recibido la residencia permanente en Rusia. El abogado, ex analista de inteligencia de Estados Unidos, asegura que su cliente no considera solicitar un pasaporte ruso en esta etapa. ¿Por qué justamente Rusia tiene que otorgarle derechos de residencia permanente en su país? Y esto lo informa el propio abogado de Edward Snowden. Este hombre huyó de Estados Unidos y recibió asilo en Rusia, tras el traje de archivos secretos en el 2013, que revelaron vastas operaciones de vigilancia, espionaje llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional, donde trabajaba como contratista. Dame tu opinión en torno a esto. Mira, Snowden, o sea, no es secreto para nadie que el gobierno de Estados Unidos pues ha estado buscando formas de traerlo a la justicia. El señor Snowden es, en efecto, un injustivo de la ley. Puso la vida de no solo soldados, sino oficiales de la inteligencia de Estados Unidos en riesgo con la información que divulgó y en nombre de nada, de ninguna causa, de nada. Y es natural que esté en Rusia. Rusia es una de las potencias más activas en el ciberespionaje. En una serie de actividades que son subversivas y hay un denominado común con Cuba comunista, China y Rusia. Y eso es que precisamente, porque Alex, algunos ataques sónicos, bueno, se están quejando algunos del cuerpo diplomático norteamericano, de China y de Rusia, de ese problema. Entonces, el señor Snowden es realmente un activo, o sea, la protección que busca en Rusia, pues, es lo que Rusia a cambio le estará exigiendo determinada colaboración en sus tareas de subversión, como la de interferir en elecciones a través del mundo, no solo en los Estados Unidos. O sea, que eso es parte de la forma en que el putinismo, o sea, esa versión, ese legado de la KGB, del comunismo soviético, pues, ha cogido nuevas características. Y esta es una forma relativamente económica para un país poder tener ese mecanismo de gestionaje. Y al señor Snowden, pues, yo lo considero un activo, o sea, alguien que le pueda ayudar en ese sentido. A propósito de lo que estás hablando, el director de inteligencia de Estados Unidos, John Russell, anunció que tanto Rusia como Irán han obtenido información del registro de votantes del país, y han actuado para influenciar en la opinión pública antes de las elecciones presidenciales de aquí de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Este es un reporte de la agencia de prensa francesa. De acuerdo con Radflik, dijo que Irán específicamente ha enviado correos electrónicos a estadounidenses diseñados para intimidar a los votantes e incitar a la agitación social. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, hay que estar claro en esto. O sea, sin duda Rusia e Irán están buscando interferir en las elecciones, pero interferir no es como un juego de curiosidad. O sea, porque precisamente el señor Radcliffe ha pronunciado que tanto Rusia como Irán quieren que no salga el actual mandatario Donald Trump, por razones muy obvias, porque la relación que Rusia tuvo con el presidente y con la administración anterior logró enormes avances, acceso al urbano norteamericano, concesiones en no ventas de armas a Ucrania, el abandono del escudo antimisiles, cosas que el presidente Trump totalmente revirtió. Entonces, pues Rusia considera a Donald Trump un enemigo pese a determinada propaganda que escuchamos por ahí. Y sobre todo Irán, Irán, las sanciones funcionan, funcionan bien. Y podemos añadir en esto, porque hay muchas formas de interferir. Este caso específico, en la verdad, pues estamos hablando de penetrar listas de votantes, mandando determinados mensajes, o sea, tratando de, por un lado, intimidar al votante para que no vaya a votar, por otro lado, mandando información falsa. Pero el Castro Comunismo, Caria, ha hecho esto toda la vida. O sea, las relaciones que tienen con organizaciones como, por ejemplo, Black Lives Matter, que han tenido con las Panteras Negras, o sea, y otras organizaciones de terror en los Estados Unidos, terrorismo doméstico estadounidense, pues es con la idea de, precisamente, interferir en las situaciones, impactar las relaciones. Es una forma de intentar subvertir el orden. Esto, de nuevo, la Unión Soviética lo hizo siempre. China, incluso, estando mal vivo, lo hacía activamente. O sea, que esto es, tristemente, una realidad, y lo importante es que el gobierno estadounidense está consciente, pero tenemos que entender el enemigo común. En el caso de esta noticia específica, de Rusia y de Irán, es el gobierno de Donald Trump. O sea, la intención es que no salga reelecto. Esa es la idea. Ahora, en el ámbito de la región, indudablemente, la vuelta al poder del gobierno, comandado por el MAS, el movimiento del socialismo, posiblemente, ¿no?, le dé un aire nuevo al bolivarismo, al socialismo del siglo XXI, que sabemos que está perfectamente comandado por los países del alba, y preocupa también la forma en que en Chile se están comportando elementos de violencia, han quemado iglesias. ¿Cómo ves tú todo este panorama en una región que estaba, más o menos estaba, tratando de pacificarse y recibiendo severas medidas por parte de, no solamente de la Unión Europea, sino de Estados Unidos también? Si tú supieras que cuando, bueno, las noticias, las noticias lamentables del retorno del partido del movimiento socialismo en Bolivia, pensé en ti, tú dirías, bueno, ¿qué tiene que ver el dictador Evo Morales con Cary Roque? Bueno, muy sencillo, nosotros en este programa hemos tocado mucho y eso siempre te he felicitado por eso, porque a veces, por ejemplo, países como Bolivia tienden a escapar el radar de la noticia, tristemente, y bueno, nosotros es un punto que siempre habíamos tocado y recordarás que un hincapié que siempre se hizo en esos programas es que había que ilegalizar partidos antisistemas, entre esos partidos antisistemas está el MAS, el movimiento al socialismo, el dictador Evo Morales, y eso fue un gran fallo de la democracia boliviana recién liberada, no haber hecho al momento, o sea, y esto debe servir de elección que la democracia no puede admitir dentro de su estructura movimientos y partidos antisistemas porque cuando llegan al poder no lo van a soltar y lo que estamos viendo en Chile, o sea, es, ahí tenemos otro ejemplo de elecciones de lo que no se debe hacer y recuerdo que eso también nosotros lo tocamos, de lo que empezó protestas supuestamente tituladas por quejas de alza por centavos en la vía del transporte público, termina buscando la quema de iglesia, buscando un cambio constitucional y buscando que abandone todo el gobierno. En otras palabras, es la nueva metodología para llegar al poder y los demócratas y esto hay que tenerlo presente siempre, no es que los subversivos marxistas tienen una gran genialidad, no, no lo tienen, el gran fallo es la debilidad y la poca visión y otras cosas que no puedo decir de los demócratas. Bueno, pues te doy las gracias, Julio, como siempre, por tus opiniones, por poner en perspectiva y desde luego para eso está atrás la noticia para desfrontar mentiras, para que el pueblo de Cuba se mantenga informado con opiniones, con análisis y con personas que indudablemente le dan luz a los criterios que el régimen le censura, le desvirtúa y les hace creer que en el mundo con el socialismo todo es coser y cantar. Muchas gracias, Julio, gracias a mí. Un abrazo. Un abrazo a la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí y a mi productor Miguel Sánchez, su amiga Cari Roque se despede de ustedes este fin de semana, mujeres de Cuba y también pues los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García, más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.